Dentro de las pasiones que tiene que afrontar continuamente el ser humano, en nuestra vida espiritual aparece después de la gula, según los padres del desierto, la lujuria. La sola palabra lujuria nos puede causar cierta preocupación y preguntas sobre cómo estamos viviendo nosotros nuestra afectividad y nuestra sexualidad. La lujuria refiere a un desorden y es el desorden respecto a nuestro cuerpo y respecto a nuestra vida sexual. Pero a la vez surge ante la lujuria un don precioso que es entregado por Dios como es el don del amor, el don de la expresión corporal, el don de los afectos, el don de saber que el otro me pertenece. Si vamos a los textos antiguos, según los padres del desierto, la lujuria es el combate que tenemos que librar nosotros permanentemente y es más arduo que los demás y más persistente en el tiempo. Y prueba de ello es que muy pocos alcanzan contra la lujuria una victoria definitiva. Casi podríamos decir entonces que es como una guerra sin fin. Comencemos diciendo que todos tenemos una identidad psicosexual que forma parte de nuestro ser, de nuestro yo, de nuestra identidad humana y también relacional. La sexualidad no es ni más ni menos importante que otros aspectos de nuestro ser. Muchas veces se puede subestimar el valor y el sentido de la sexualidad humana. Pero independientemente de nuestra vocación, la dimensión afectiva y sexual, hoy podemos decir qué es lo que más embellece o también lo que más entorpece al ser humano. En la sexualidad se encuentra una belleza natural, pero en la sexualidad también se pueden encontrar muchos de nuestros conflictos. Y esto nos puede generar distintos miedos y también tensiones. La vivencia de la sexualidad es por eso quizá un tema que choca a muchas personas porque no han sabido cómo abordarlo y les puede provocar dificultades en entenderse a sí mismos, en relacionarse, en aceptarse, en ver su historia personal. No saber cómo afrontar el tema de la sexualidad y los posibles conflictos que se generan al respecto de ella. Entre varios, la lujuria que es como lo expresa la doctrina de la iglesia como uno de los vicios capitales, esto sí que puede causar en nosotros un gran dolor y un impacto y es como llevar un sufrimiento durante muchos años en nuestra vida. Quiero proponerles entonces que en cuatro momentos tratemos de descifrar y abordar este tema tan importante que a todos nos toca y que nos pone en relación con los otros y también con Dios mismo. Primero, ¿cuáles son las causas de esta pasión? Digamos que no todo problema sexual tiene un origen sexual. Esto ya lo ha dejado cada vez más claro los estudios de la psicología y también de la terapia sexual. Hay muchas realidades al presente que se manifiestan con circunstancias sexuales pero no tienen un origen problemático sexual. Muchas veces cuando una persona está atrapada por el espíritu de la lujuria, por pensamientos, por obsesiones, por compulsiones, no siempre es un origen sexual lo que les ha llevado hasta ese nivel. Muchas veces es soledad, falta de afecto, el sinsentido de la vida, lo que se ha vivido desde la infancia y las experiencias desde la niñez. Pero también hay otras cosas al presente que son conflictos que podemos tener, que no lo logramos descifrar, que no son de por sí sexuales, pero que sí tienen un origen sexual. Por ejemplo, el deseo de no vivir, la frustración y el miedo. Muchos niños que sufrieron abuso sexual quizá ni supieron, ni se dan cuenta al presente que han tenido esa experiencia de abuso, pero persisten internamente esas circunstancias y como ese movimiento hacia el no querer vivir, hacia el no desear existir. Es por eso que hay que ponderar muy bien cada uno de estos conflictos y situarlos no solamente desde la parte existencial, sino también desde nuestra fe y nuestra relación personal con Dios. En segundo lugar, ¿cómo se manifiesta esta pasión de la lujuria en la vida de una persona? Una persona prisionera de esta pasión, de este vicio, está muy movida a absolutizar el deseo sexual y niega de algún modo la relación con las demás personas. Es como una prisión, es como un desear únicamente el encuentro corporal genital, desde la mente y desde el deseo. No se trata de una persona mala, no. Es una persona buena, pero también es una persona enferma y dividida. Una persona necesitada de mucha luz y de mucho discernimiento frente a este dolor que no sabe que le aqueja, no solamente en lo anímico, sino sobre todo en lo espiritual y para quien es creyente en su proceso de fe. También se manifiesta a través de las obsesiones. La obsesión es el pensamiento en todo lo que pensamos. Gran parte de las personas se confiesan de pensamientos de lujuria, de pensamientos eróticos, pensamientos sexuales. En sí, un pensamiento tiene casi la misma forma de una tentación. Un pensamiento no es como tal un pecado, pero la tentación también tiene un proceso. De la imagen se pasa al diálogo. Del diálogo se pasa al consentimiento y del consentimiento al acto. De modo que el solo hecho de que nos lleguen pensamientos o turbaciones mentales no quiere decir que ya estemos en una circunstancia de pecado. Pero sí esto implica una gran lucha personal, una lucha espiritual, y por qué no recurrir a la misma sagrada escritura y a la espiritualidad que nos ofrece la Iglesia para poder hacer este camino y poder hacerlo acompañados. Cuando nosotros estamos sometidos a pensamientos como obsesiones, la acción espiritual, la acción del Espíritu Santo cuenta muchísimo. Pero luego cuando no hay un control en la obsesión, de la obsesión se pasa a la compulsión. La compulsión es el movimiento ya corporal a actuar, a tomar decisiones. Una cosa es que tengamos un movimiento, una orientación, una atención a algo, y otra cosa es que nos entreguemos a esa pasión. Y después de esa compulsión, pues viene el vicio. El vicio es ya la repetición y es la degeneración precisamente de nuestros deseos y de nuestros actos con una incapacidad en la que nuestra voluntad está como cautiva. La persona no logra salir de ese encierro, de esa posesión, del deseo y del mismo afecto. Muchas personas hoy se confiesan y más que la confesión, también sufren de lo que se llama la ansiedad sexual. La ansiedad sexual está movida desde el pensar, desde el querer, desde el actuar, donde todo internamente y externamente como que se va dirigiendo a un objeto. Un objeto que necesita ser retenido, que necesita ser poseído. Un objeto que nos permita llenarnos, que nos permita integrar en nosotros como una parte del otro. Y es precisamente aquí, ante esta ansiedad sexual, que necesitamos conocernos mucho más, conocernos mejor para saber nuestros límites y para saber hasta dónde queremos llegar y también las consecuencias que tiene para nuestra vida, la personal y en relación con los demás cuando estamos anclados a ese sentimiento permanente de lujuria. Y no solamente esto, cuando la persona sufre compulsiones, obsesiones, cuando está entregada a continuos actos de lujuria, ¿qué queda después de esto? Sentimientos de vergüenza y también sentimientos de culpa. La sexualidad culpabiliza mucho y también avergüenza, nos hace sentir mal, nos hace sentirnos inadecuados, que quizá buscamos una ayuda, buscamos un apoyo en alguien, una ayuda psicológica, un apoyo espiritual, pero después de esto como que seguimos en un gran círculo que no se puede romper. Ese sentimiento de no ser capaces de salir de ahí. Y es entonces cuando el Señor también quiere acercarse y venir en nuestra ayuda. Por eso veamos el tercer momento y es justamente todas las implicaciones que tiene esto para nuestra vida espiritual. Si tú eres creyente, si tú eres hombre o mujer de fe, el espíritu de la lujuria de algún modo nos agobia a nosotros y no nos deja entregarnos con total libertad y con plenitud hacia Dios. Por una parte, la lujuria es incapaz de someterse a las reglas de la dignidad personal. Si algo nos da la sexualidad y el afecto ordenado, es una dignidad humana. Y la dignidad es el valor y el respeto por lo que yo soy y por lo que es la persona que está a mi lado. Cuando soy capaz de mirar con pureza, con amor y con otros ojos, unos ojos puros, a una mujer, a un hombre, a un amigo, a un familiar, a una pareja, a una amistad, quien está a mi lado. Entonces, de esa manera también se purifica el deseo interior y hace que nuestras relaciones sean mucho más transparentes y también relaciones profundas. Cuando la persona deja de ser sujeto de relación, se puede convertir en un sujeto de consumo y esa es una gran consecuencia para nuestra vida espiritual. Nos podemos volver consumidores de sentimientos, consumidores de cuerpos, consumidores de momentos, querer pasar con alguien un rato, querer disfrutar de alguien. Eso en sí mismo, pues el disfrute y el goce, no es algo que podamos catalogar ya como negativo. Lo que condiciona todo aquí es lo efímero de ese goce. A veces nosotros cambiamos un fin de semana de disfrute y nos quedamos después con un mes de vergüenza, con muchos días de sentimiento de frustración y de rabia. Cuando nos decimos, ya había dicho que era la última vez y porque otra vez y otra vez. Parece que cambiamos una hora de placer por muchas horas de descontento y por muchos sentimientos de infelicidad. Es como una voluntad que está allí cautiva y rebelde dentro de nosotros, que no nos deja aproximarnos hacia algo nuevo, que nos ayude a experimentar de verdad la libertad. Con todo esto, la persona entonces se vuelve esclava. La persona entra en una relación con Dios que está como dividida. Le cuesta mucho agradar a Dios porque vive como una tensión en dos polaridades y se debilita el deseo de Dios. Es muy significativo esto porque cuanto más entras en esa fuerza de la pasión humana y de la pasión corporal, el deseo de Dios inmediatamente comienza a bajar su potencialidad. Y entonces deseamos más lo humano y deseamos menos lo de Dios. Cuando el amor es ordenado y comienza por el amor a Dios, ahí ya no hay que tener miedo a amar a las criaturas. Pero cuando el amor comienza por el amor a la criatura, definitivamente nos separamos y nos dividimos en la relación de amor que deberíamos tener con Dios. Y desafortunadamente, esa relación lejana de Dios, cuando estamos poseídos por el espíritu de la lujuria, lo único que genera en nosotros es un gran sentimiento de culpa, de sentirnos cada vez más distantes de Él, de pensar que no podemos hacer nada y que muchas veces ni siquiera Él podría librarnos de esta gran batalla. Es así que tenemos un gran camino que emprender. Y quiero por eso, en último momento, compartir con ustedes un itinerario espiritual. ¿Cómo podemos afrontar este espíritu de la lujuria que continuamente nos agobie en nuestra vida, independientemente de tu vocación? Sea que vivas en una vida consagrada, como religioso, sacerdote, religiosa, misionero, sea que estés casado, que tengas una pareja estable, o lleves una vida de soltería, o simplemente una vida laical de un compromiso social. En cualquiera de estos ámbitos y vocaciones, también podemos estar afectados por este espíritu de la lujuria. Cuando la sexualidad está ordenada y cuando tiene un fin desde el amor y un fin desde la corresponsabilidad con Dios, podemos sentir un gozo y una tranquilidad interior. De lo contrario, surge ese sentimiento de separación de nosotros mismos, de las personas que tenemos a nuestro lado, y también separación respecto a Dios. La terapia espiritual para trabajar esta dimensión que tanto afecta a nuestra vida es poner en primer lugar la idea de que la sexualidad es querida y amada por Dios. Esto es algo hermoso y es una muy buena noticia. La sexualidad es querida por Dios, es un don del Señor. No nos la da para que nosotros seamos infelices y para que vivamos en la frustración. No, tienes que caminar con tu sexualidad. No es algo que te tengas que quitar para seguir a Dios. Muchas personas piensan que amar a Dios y amar a otras personas es entrar en una división. No, Dios no se enoja porque quieras a alguien. Dios no se molesta porque te enamores de una persona y porque sientas una atracción hacia alguien. De hecho, hace parte de nuestra naturaleza humana. Lo que Dios nos pide continuamente desde su palabra y como nos lo han enseñado grandes santos es que pongamos límites a nuestros amores que empiezan a ser desordenados, pero sobre todo pongamos un orden en nuestra forma de amar. Y el orden comienza por Dios mismo. Quien ama a Dios no se equivoca en el amor al prójimo. Quien de verdad se encuentra en el amor espiritual no tiene por qué tener miedo de implicarse con otras personas desde los afectos y desde la misma sexualidad. Lo segundo es que nos conozcamos un poco mejor. Aceptar que algo no está bien o del todo bien en nuestra vida sexual. Y esto es romper el silencio. A muchas personas les cuesta hablar de su sexualidad porque resulta algo vergonzoso, porque es tabú, porque tenemos un pudor personal. Pero solamente cuando tú rompes el silencio y tú dices esto me pasó a mí, porque sufrí un abuso sexual, porque he llevado una vida orientada hacia la sexualidad desde mi más tierna infancia con distintos modos de relación, porque busco personas que me complazcan sexualmente a través de la prostitución, porque estoy atrapado en la pornografía o en la masturbación. Vemos que todo esto nos genera como un círculo de vergüenzas y aumenta nuestros sentimientos de culpa. Pero el solo hecho de reconocerlo y romper el silencio es aproximarme hacia una sanación interior. Y a que nos demos cuenta de algo muy significativo y es que eso no solo lo sufres tú. Lo sufrimos todos. Todas las personas llevamos en mayor o menor medida un trabajo que hace respecto a nuestra sexualidad y también a nuestros afectos, porque concierne a todos, a los sacerdotes, a los consagrados, a los solteros, a los casados, a toda persona de buena voluntad que quiera conocerse, aceptarse y amarse más. En tercer lugar, yo les propongo a ustedes que podamos comenzar un acompañamiento espiritual. Dejémonos ayudar, porque este camino no podemos hacerlo solos. Cuando uno hace un intento presumido de que yo puedo con esto, de que no tengo que hablarlo con nadie, de que yo tomo mis propias decisiones, a veces nos movemos en círculos y seguimos haciendo lo mismo y ahora sí, sí voy a ser capaz y voy a tratar de dominarlo y manejarlo. Por nosotros mismos no podemos. Cuando tú abres el corazón y lo haces con sinceridad, con un acompañante espiritual, en una confesión, con una persona que te puede orientar desde una espiritualidad centrada en Jesucristo y en la Palabra, en ese momento sueltas lo que llevas por dentro y te das cuenta que tú no estás solo recorriendo este camino, que tú no estás sola afrontando el mundo y luchando contra tus afectos o respecto a tu sexualidad. Por eso, la clave y la centralidad que tiene aquí el acompañamiento. Y un cuarto elemento, ponemos la oración, la oración continua y oración sobre todo al Espíritu Santo para que en nosotros se purifiquen nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras necesidades. Es decir, que tomemos de la sexualidad lo que verdaderamente necesitamos y que tengamos bien abierta la mente y el corazón para darnos cuenta en el discernimiento de cuándo estamos buscando algo que no nos hace falta y que poco a poco nos va dividiendo. Porque la lujuria también provoca mucha tristeza. La lujuria también nos lleva a nosotros a sentirnos cansados, desilusionados de no poder seguir adelante, de no poder continuar en esa relación que hemos querido con Dios. Por lo tanto, si la lujuria es un vicio, hay una virtud, porque para todo vicio aparece una virtud. Y la virtud aquí es la castidad, es la continencia. La castidad no como una represión de la sexualidad, sino que la castidad es un proceso de integración, de integración de tus afectos. Cuando te das permiso de recibir amor y también de dar tu amor, cuando no tienes miedo de implicarte con las otras personas en libertad. Y cuando entiendes que la castidad es una donación de todo lo que tú eres en relación con otros hacia Dios, que es nuestro Creador. Cuando vivimos desde la castidad, el ser humano se puede unir verdaderamente con Dios, que es su Creador. El corazón comienza a hacer realidad aquella bienaventuranza que Jesús nos presenta en el Evangelio de San Mateo. Los limpios de corazón verán a Dios. Cuando el corazón está limpio, de todo afecto desordenado, vemos más claramente quién es Dios. Y lo encontramos no por las nubes, en una forma de un fantasma, sino que vemos a Dios también en la persona que amamos, en la persona con quien nos relacionamos, a quien le damos nuestro cariño, de quien esperamos también ese afecto. En la medida en que podamos hacer este camino espiritual, este camino de interioridad respecto a nuestra vida, de encuentro con el Señor en el día a día, podemos conocernos más, podemos descubrir que en algún momento hemos estado poseídos por este espíritu de la lujuria. Si es ahora, no tengas miedo, conócete a ti mismo, acéptate y descubre cómo el Señor también te está ofreciendo infinitas posibilidades porque Él se preocupa por ti, se interesa por ti y te está llamando también para que lo sigas con totalidad y con generosidad. ¡Gracias!